Se da la partida de la octava del programa clásico República Oriental del Uruguay. Inmediatamente, Loco Amor por el centro busca la punta. En el segundo lugar se va ubicando Anastasia, tercera Poison Ivy. En el cuarto lugar Socavay en la baranda, quinta Peruvianquita, en sexta pasando por fuera Épica. Luego han dejado a Maestranza. Así recorren los primeros 200 metros Anastasia por dentro, medio cuerpo de ventaja. Segunda por fuera Poison Ivy. En el tercer lugar pasando por el lado de afuera Épica. Cuarta por el medio de ambos Loco Amor. Quinta en la baranda Socavaya, luego Peruvianquita, en Maestranza. Señor Estrellita y de colera han dejado a Emily Pous. Van llegando así a la altura de los 700, Anastasia por dentro, medio cuerpo de ventaja. En el segundo lugar Poison Ivy, tercera Loco Amor, cuarta abierta Épica. Quinta Peruvianquita, en sexta Socavaya, séptima Maestranza. Se van acercando ya a la recta final del Clásico República Oriental del Uruguay. Apareció Anastasia por dentro, Loco Amor y Épica que carga por fuera. A continuación Socavaya y luego Maestranza. Peruvianquita. En los últimos 250, Anastasia, Loco Amor, Peruvianquita, Épica por fuera con Señor Estrellita. En los últimos 120, Épica por fuera alcanza y domina. Peruvianquita a cabeza, encima Señor Estrellita. En los últimos 20, por fuera Épica, por dentro Peruvianquita. Épica con Peruvianquita, iguales y llegaron. Tercera Socavaya. Luego Señor Estrellita, Loco Amor, Maestranza, Anastasia, Emily Post, de Colera Poison Ivy. Llegada de fotografía en la octava del programa. Entre el número 4, Peruvianquita y el número 9, Épica.